¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Sí, esta tarde ha habido un anuncio de un nuevo DLC que va a contener más DLCs y en este vídeo os lo voy a explicar todo. Vamos a ver el tráiler, vamos a reaccionar a ese tráiler y os voy a explicar de qué consta todo esto, porque hay gente que tiene muchas dudas y aquí está Mark para traer el vídeo. Como siempre en redes sociales ya hemos avisado del lanzamiento de este tráiler que os voy a explicar ahora para que no tengáis ningún tipo de duda y voy a disipar también ciertos fake news que se están dando acerca de un personaje como es Vegetta en Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué os parece si empezamos viendo este fantástico tráiler? Bienvenidos al canal Saiyans y bienvenidos por supuesto a nuevo contenido para Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, primero que todo vamos a reaccionar a este fantástico tráiler de Dragon Ball Xenoverse 2 que han lanzado hoy, ¿vale? Lo han lanzado hoy a la tarde y han habido bastantes cositas bastante interesantes. Vamos a bajar un poquito el sonido para que no se nos acople, para que no nos dé problemas luego a la hora de realizar el vídeo, ¿vale? Hoy a la tarde se ha lanzado esto, que es un vídeo bastante interesante sobre Dragon Ball Xenoverse 2. Primero tenemos que analizar del tráiler estas cuatro imágenes, ¿vale? Veis que hay cuatro fallas, ¿vale? Es muy importante para el tráiler, ya lo veréis. Nos metemos en una. Aquí pone Super Villanos Mode, ¿vale? Luego Super Villanos otra vez, ¿vale? Y salen todos los villanos o parte de los villanos de Dragon Ball Xenoverse 2. Este es el tráiler original, ¿vale? Que os voy a explicar ahora en un ratito. Tenemos aquí a el señor Black Rose, ¿vale? Quiero que os fijéis en este tráiler en una cosa. Y es que Black Rose lleva algo en el pecho, en la parte del corazón. Una piedra, ¿vale? Una piedra. Es muy importante esto, ¿vale? Tenemos a Fu que se lleva a Bulma. Tenemos a Fu realizando tareas de la historia y demás. Esto es una escena CGI, ¿vale? Bastante bien hecha, que los de Xenoverse 2, los creadores, ya han visto que se tienen que hacer escenas CGI que quedan mejor, quedan más bonitas, ¿vale? Y ahora tenemos otra vez esta piedra, ¿vale? Que, como estáis viendo, aquí ha habido bastante controversia. Esta escena es bastante épica de Super Dragon Ball Heroes, de la trama de Fu de Super Dragon Ball Heroes que vamos a comentar. Y tenemos a Vegeta, ¿vale? Con la piedra en el pecho otra vez, como estáis viendo. Y la gente ha empezado a comentar cosas. Esa es la escena más famosa del tráiler, ¿vale? Que si es el Ultra Ego, que si es Vegeta Super Saiyan Rose. Aquí tenemos una escena CGI también de una pelea bastante interesante, ¿vale? Aquí tenemos a Fu, que lo vamos a ver muy interesante, con el Patrullo del Tiempo y el anillo, ¿vale? El anillo de... parece ser el anillo de Zamas y Black Goku, ¿no? Que llevan en la saga de Black, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Tenemos ahí a Fu. Bastante interesante esto, la verdad. Bastante interesante. Muy, muy, muy interesante. Tenemos a... perdón, se me ha ido el dedo. Tenemos al Time Patroller aquí detrás, ¿vale? Y este DLC va a estar disponible para PC, por supuesto. Para Nintendo Switch, Xbox, PS4 y PS5, ¿vale? Y luego nos han añadido esto, ¿vale? Os voy a explicar en qué consiste todo esto, ¿vale? Y luego el logo de Bandai Namco, ¿vale? Os voy a explicar en qué consiste todo esto. Primero, ¿vale? Es muy importante que disipemos una de las dudas que la gente ha tenido, ¿vale? Aquí vemos otra vez ese, digásemos, cristal en el pecho por parte de Vegeta. Vegeta... bueno, la palabra es Vegeta en modo supervillano, pero esto es un Vegeta corrupto. No es el Ultra Ego, no es el Super Saiyan Rose, ni nada por el estilo. Esto forma parte de una trama que se genera en Super Dragon Ball Heroes. Ya sabéis que Dragon Ball Xenoverse está hecho en base a la historia de Super Dragon Ball Heroes, ¿vale? Lo han querido introducir poco a poco. Se introdujo poco a poco con el primer Xenoverse y con el segundo intentaron introducir más cosas. En teoría, y esto es una teoría, esta saga nueva que se llama Future Saga, saga futura, ¿vale? Que se espera que se estrene muy cerca del lanzamiento de esta versión para nueva generación de Xenoverse 2, ¿vale? Esta saga concluye con la creación de Camber, ¿vale? Es muy importante porque tuvimos una captura, una pantalla de carga de Camber, ¿vale? Con el signo de como unas rayas, de una zarpa, ¿vale? Con lo cual, esta saga es la Future Saga. Lo tenemos aquí. Que va a constar de cuatro DLCs. Sí, señores. Vamos a tener nueva historia en Dragon Ball Xenoverse 2, de la saga del futuro, enfocada en Super Dragon Ball Heroes. Y el primer DLC va a ser el capítulo 1, que la trama va a tener que ver con este anillo, ¿vale? Y las travesuras que va a cometer Fu, ¿vale? No se sabe cuándo realmente va a salir este DLC. Se espera que el 24 de mayo, ¿vale? Pero hay que estar atentos a más contenido. No se ha anunciado ningún personaje nuevo del DLC. Con lo cual, aquel personaje de color rosa, en un principio, sigue siendo un poco misterio, ¿no? Al pesar de que se ha enfocado todo en Vegeta, sigue siendo un misterio. Luego tenemos un mapa de recorrido, ¿vale? Que esto lo han traducido, ¿vale? Tendríamos en primavera de 2024, ¿vale? En la primavera tendríamos un DLC adicional con un adicional escenario, un mapa nuevo, ¿vale? Tendríamos jugadores jugables, como es Goku Black, Super Saiyan Rose, Ultra Super Villano, ¿vale? Que son corruptos, más que nada. Y luego tenemos a Vegeta, Super Saiyan God, Ultra Super Villano. Pero luego hay como unos interrogantes y el punto de otro contenido. Hay que estar activos para cualquier información, ¿vale? Ya sabemos que el DLC 24, perdón, el DLC 24, es que ya con tanto DLC, el Xenoverse 2 para PS5 y Xbox Series X va a salir ahora sí el 24 de mayo de 2024. Esta versión la traeremos al canal, pero todavía de la saga del futuro, capítulo 1, queda contenido por desvelar. ¿Habrá algún personaje nuevo? ¿Habrá algo nuevo? Pues bueno, ya lo veremos. De momento tenemos este Vegeta corrupto junto a Goku Black Rose corrupto. No sé si van a ser jugadores, personajes jugables. No lo sé todavía, porque lo que hemos visto son escenas CGI, con lo cual creo que a Black Rose también lo tenemos en escena CGI, creo, ¿no? A ver... Claro, lo tenemos en escena CGI. No sé si los personajes van a ser jugables, si está bien traducido en el mapa de ruta, en la hoja de ruta de las actualizaciones del Dragon Ball Xenoverse 2. Por supuesto, supongo que abrirán un nuevo festival de los universos con nuevo contenido y nuevas cositas, pero este tráiler es espectacular. Nueva historia en Xenoverse 2. Ya dijeron que el Sparking Zero y el Xenoverse 2 iban a ir de la mano y que no se iban a molestar en cuanto a contenido. Eso sí, mi opinión, gente, mi opinión sincera es que creo que sobran DLCs en este juego ya. Creo que habría que pensar en un nuevo Dragon Ball Xenoverse. No estaría mal, ¿no? Estamos llenando mucho el 2, pero sin embargo nos estamos olvidando de tal vez un Dragon Ball Xenoverse 3 o algo diferente. Bueno, pues esto está genial. Más contenido para Dragon Ball Xenoverse 2. Quería explicarlo todo un poco para que supieseis por dónde va este tipo de contenido y para que supieseis qué está pasando y que no se engañen en las redes. En redes sociales vais a tener todo, ¿vale? Vais a tener todo en redes sociales. Está aquí la perra llorando que me ha cogido un poquito de embarazo psicológico. Y nada, gente, espero que le deis al botón de like, os suscribáis y activéis la campanita. Darle al botón de like. Canal secundario. Vamos a hacer esta noche un directaco de God of War todos juntos porque mañana es fiesta y no pude hacerlo el domingo, con lo cual ya, nala, ya. Ya, ya vamos a cenar. Vamos a hacer un directo esta noche, como estamos comentando. Y chicos, gracias por estar aquí, por escucharme y por hacer esto más grande. Canal secundario oficial lo tienes en la descripción. Redes sociales también. Podéis seguirme. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.